¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Wattestrenos y hacía muchísimo que no hacíamos un estreno de un tanque. De hecho, todavía tengo mis dudas porque no sé cómo va a salir este vídeo. Sea como sea, pues estos días ya sabéis que había esta mini maratón del evento este del día D, que pues si la completabas te daban este tanquecillo, el M10RBFM, que vendría siendo un Wolverine en versión francesa. Ya ves que tiene el camuflaje francés y va a algunas distinciones. No tengo el Wolverine en el que lo pienso, pero podemos mirar el Wolverine de por sí, el del juego normal, ya veréis que se parecen muchísimo, no sé, supongo que muchos ya lo conocéis y ya habréis jugado con este tanque. Este es el Wolverine normal, el del americano, vamos, el que ya estaba en el juego. Y como podéis ver, pues este es el que te dan en la maratón, es la mini maratón esta, que realmente no era muy compleja, simplemente tenías que ser, pues, bueno, hacer partidas diariamente y más o menos se sacaba bien, las misiones no eran especialmente de cifrillas. Es un premium tier 5, así que tampoco es, es decir, ya está escalado en dificultad al tier que le corresponde, así que está bien. Y nada, pues, vamos a comentar un poco el tanque y hacerles el estreno, las primeras partidas con el bicho, que hace ya como un montón que lo tengo, pero noto todavía, todavía no había hecho, no he hecho ninguna partida todavía porque me lo estaba reservando por eso, por este vídeo. No sé, os digo cómo irá esto, no sé cómo, o sea, no sé si se escucharán bien las partidas o qué, como siempre suceden en las War Replays que he subido. No sé, habrá también los mismos errores. Voy a intentar hacer un corte antes de empezar a hacer una partida y a ver si así se mejora por un tema que, bueno, cosas raras, así que veremos. De todos modos, vamos a primero comentar el tanque. En general, aquí lo hemos comparado, ya veis que aquí en la comparación tengo el War Replays normal. En general es muy, muy parecido, como siempre sucede con estos tanques, al igual que pasó con el, que sé, con el IS y el IS-2, o el Cromwell y el Cromwell-B, estos tanques que en sí son versiones como históricas, o el Tiger japonés y el Tiger ese histórico, y el Tiger, en fin, todos son muy parecidos, las versiones estas históricas con su versión del juego, vamos a decir, normal, entre comillas, aunque realmente también es histórico. Así que ya veréis que, ya lo estáis viendo, en características es muy, muy parecido. El cañón es exactamente el mismo, a pesar de que tiene un poquillo más de penetración el del Premium, el del M10 este francés, y además tiene que tener mejor recarga, sí, mejor recarga, ya veis que 2,97, los dos son más o menos unos 3 segundos, tanto este como este, pero bueno, un poco mejor de recarga, lo cual pues implica en algo más de DPM, que se materializa en medio tiro, más o menos, no, todavía no, sí, más o menos medio tiro, o un 70% de un tiro, que tampoco es la gran cosa, pero bueno, es algo distinto, que esto supongo que, mejorando con barra de carga y tal, pues al final sí que resulta, puede que en un tiro más, que tiene este tiempo, de mejor DPM, a veces que además también tiene mejor dispersión, pero en general, pues el resto de cosas son más o menos las mismas, exceptuando por esto del cañón. Por otra parte, lo que no tiene este, el Premium, es pues no tanta movilidad, como podéis ver, no tiene un motor tan, tan importante, y con lo cual pues hace que tenga también una potencia específica inferior, respecto a obra normal, el resto es todo igual, ya veis que incluso blindaje es exactamente el mismo, el tema de giro exactamente el mismo, y por aquí ocultaciones, pues sorpresivamente, tiene mejor ocultación de, en movimiento, lo cual, no, perdón, este es el, este es el, estando quieto, disparando, o sea, estando quieto disparando, tiene un poco mejor de ocultación que el, que el WoW, que tampoco es mucho, la verdad, y es indiferente realmente, estos números, os van a pintar igual que tengáis esto como esto, prácticamente siempre, así que, si os da impresión, evidentemente. No es muy remarcado, básicamente, el tanque en sí, es un poco más inferior en movilidad, y un poco más superior en cañón, tanto en penetración, como ya veis en DPM, pero hasta aquí las diferencias, no tienen mucha más versatilidad, el Wolverine, por su parte, puede llevar otro cañón, que lo hacen también un tanque más interesante, este, no, este solamente, como es un Premium, pues solo puede llevar el que lleva y poca cosa más, en sí son tanques interesantes, el cañón este americano, tanto del Wolverine, como el de este, como el del T-67, que creo que es exactamente el mismo, vamos a mirarlo así rápidamente, creo que era el mismo cañón, este de aquí, a ver, vamos a hacer así, y el Wolverine creo que es el mismo, eh, eh, tiene incluso la misma cadencia, no, tiene un poco más de cadencia el del T-67, ostras, pues no lo sabía esto yo, sí, sí, tiene un poco más de cadencia el del T-67, de todas formas, es un cañón muy bueno el de estos tanques, el del T-67 en especial, pues, no sé si muchos lo habéis jugado, pero recarga muy rápido, y tiene muy buen DPM, en este caso, este, pues parece que también va a ser el caso, a ver, vamos a un momento comparar este tanque con el, con el T-67 en cañón, en movilidad, y eso lo supera, trepidamente, o sea, muy, muy vastamente el T-67, pero en cañón es posible, no sé, ya veremos, a ver, ¿dónde está?, añadir, esto debe haberlo preparado, ¿ves?, pero, cosas, cosas que pasan, o sea, meterlo en la tripulación normal, y esto, y esto fuera, 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 a ver, aplicar, a ver, la aplicación lo mismo, que en el caso del Wolverine, y en DPM, ¡uh!, no, también le supera, ay, pues es el mismo DPM, que el del Wolverine también, ¡ah!, esto es porque estaba influido por la barra de carga, claro, supongo, vamos, que por eso me salía más cadencia, cuando lo hemos mirado así en la ficha, el cañón del T-67 que el del Wolverine, me salía más cadencia, debe ser por el, porque llevaba barra de carga, claro, es exactamente el mismo, el mismo que lleva T-67 lo lleva el Wolverine, y en este caso, pues, ya ves que es un poco superado por el de este tanque, que tampoco hay, no tiene muchas más distinciones, pero os digo que, al menos esto, pues bueno, un poco más, nunca viene mal. Y nada, os voy a comentar, vamos a comentar, vamos a hacer una partida, pues, bueno, nada, no, un paro tres, como siempre hacemos, como siempre haciamos, porque ahora ya hace un tiempo que no estrenamos cosas, todo esto, de hecho, no está estrenado, estoy rejugando este tanque, por cierto, la Su-152, no sé si haré vídeo o qué de él, pero en todo caso, tendría que comentar en todo caso algún día, o sea, vamos a darle caña al play y a ver qué se nos ofrece. Vamos allá. Ahora viene cuando lo matan, a ver si se corta esto, si se desincroniza, o a ver qué pasa, spot a todo, aparecemos en otro juego de repente. Ay, ay, ay. También supongo que sucederá eso de que habrá 14 millones de M10s de estos, porque como hace realmente poco ha salido del tanque, pues supongo que habrá mucha gente que lo esté jugando actualmente. Puede que no tanta, porque han pasado un paro tres de días, desde que se puede conseguir el tanque. Oh, mira, ¿veis? Solamente somos uno, o sea, yo, y en el enemigo hay otro, y ya está. Mira qué bien. A veces estas partidas que cuando sale un tanque nuevo, que es normal, ¿no? Y sobre todo con estos que son de premio y montís más bajos, tío, las partidas al final que son la mitad de la gente es el tanque, o sea, es el mismo tanque. Y al final, no es que aburra, pero, no sé, un poco de variedad, ¿no? Digo yo. Bueno, ya ves aquí las texturas del tanque son fantásticas. Esto es que se está cargando, tú. Venga, va, responde. Vamos a parar esto. Ay, no puedo parar, claro, evidentemente, no es un... No es una... Pensaba que es una reptúa y no sé por qué. No me entendáis mal, pero... Madre mía, tú, qué mal. Por fa... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, se me ve un poco regular, ¿eh? Pero tengo buena internet, o sea, no tengo ping ni nada. No parece que tenga mucho ping, pero no reacciona muy bien esto, ¿eh? Ah, bueno, esto es porque debe ser por la grabadora. Porque esta grabadora, con el de Xtory, en general, la calidad... Se pierde calidad, más que con el otro programa que grababa antes. Así que por eso mismo no va tan bien. Madre mía, es que qué asco, tío. Y ha puesto a grabar así, ha grabado con... Con una mala configuración de... O sea, mala, ¿no? Una baja configuración de requisitos. La tengo puesta al máximo y se ve falta. ¡Mira! ¡Oh! Ahora ha cargado. Bien. ¡Hombre! ¡Puma! Nos ha pintado... Bueno, no sé si nos ha pintado, pero por si acaso nos piramos. ¿Tendría haberle puesto binoculares y camuflaje? Cierto, sí. Tenéis razón. Pero no he pensado en ello. La siguiente se vendrán. Los binoculars. A ver si saliendo un poquito... ¡Hombre! ¿Lo he pintado yo, tío? En serio. Madre mía, estos tíos están loquísimos. Ya ves que dispara rápido. El problema es que ahora no he tenido tiempo a apuntar bien. No vamos a asomar porque habrá gente por ahí posiblemente. Puede que haya el otro M10 este por ahí andando. Ahora sí. Vale, esos tíos están por aquí. En realidad deberían de explotearse. Mira los... Mira los... ¡Ch, ch, ch, ch! Fantástico. Y le doy a la grúa esta. ¡Madre mía! El sonido se escucha fatal, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va a explotar! ¡Agarraos! ¡Agarraos! ¡No me dan, tío! ¿Qué les pasa? Bueno, aquí ojo... Porque tenemos un carnar... ¡Oh, no! Aquí está el 34. ¿Por qué nos puede salir el carnarbón por aquí detrás, eh? Y aquí tenemos el 34. Listillo. Maravilloso tanque. Nuestro tanque no tiene blindaje. Así que todo... Bueno, podemos hacer un poco de side-scrapping e historias. Pero ya os digo yo que no... No va a funcionar muy bien. Además, él tiene aquí cobertura. Y puede cargarse mejor los... La recarga. Porque lleva el cañón tocho, por lo que veo. Eso que tiene ganado. ¡Ay, me está dando! ¡Qué carrón! Voy a aprovechar. Me he aprovechado mal. ¡Oh, ha fallado! Perfecto. Le están reventando. Le he reventado. Perfecto. El Lux. Muy bien, Lux. Fantasticoso. A ver, vamos a ver por aquí que no haya asomado el M3 Lee. Aunque supongo que lo pintaría el Lux. Si estuviera por aquí. Posible. Míralo. Pues... ¿Cómo pillas? ¿Cómo pillas, chaval? Toma. Muy bien. Pero ya solo nos faltan esos tíos que están campeados. ¡Que uno está aquí! ¡Ah! ¡No! Y es el Panzer IV que nos va a reventar. Vamos a morir ahora. En brevas. ¡Oh, ha fallado! ¡Oh, qué estúpido eres! Y lo he acertado. No sé ni cómo. ¡Ah! Bueno, tú. Se venía a venir. Este tanque tiene el cañón este que ha quitado un montón. Que no sé si llevaba el cañón que quita o el que no. Pero sea como sea, estábamos ya caput. Nos ha reventado. Hemos hecho, de todas formas, un buen papel. El medio de daño no está mal. En tir 5. Y esto, en principio... Sí, en principio debería ser victoria. Porque quedan muchos artis. Y tenemos un KV 222 que está bastante roto. En par... ¡Uh! Está bastante done, pero, eh. Las artis se lo comen, eh. A ver, se lo comen. ¡Uy! Pues no. Esa, esa. ¡Uh! ¿Otro? Me ha faltado otra arti que nos ha pintado. Nos ha pintado. Mirada. Ya está. Se lo comen. Lo decía. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que vamos a perder! ¡Hedger! ¡Tú puedes! Vamos a perder esto, tío. ¡No! A ver, espérate que el Wolverine... O sea, que nuestro tanque no tiene... O sea, el tanque este... No tiene vida. Ay, no tiene vida. No tiene... Blindaje. Si le engancha un tiro de arti y lo penetra, lo destruye. Ese tío podría acabar con el Wolverine. Pero no le tiene tiro ahora. Y el Hedger... ¡Hostia! ¿Hay otro KV 220? ¡No jodas, tío! ¡Hay otro! ¡Uh! Está perdidísimo esto. Ya me sale la voz de lo perdido que está. Vamos a morir pronto. ¡Oh, quiero hacer otra! Y ahora le pondremos periscopios y camuflaje. Periscopios... ¡No! ¡No te pongas a capturar! ¡No! Bueno, a ver, el otro está capturando también, pero... Ya está. Ya saben que tienes que estar aquí. O sea, que el tío este está aquí. Le va a asomar por ahí un tiro de arti que vas a flipar. Mira, 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 mira. El que estaba en base posiblemente fuera el Wolverine. ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¿Te ha visto? Sí, está apuntando. ¡Está apuntando! ¡Ah! O no. O no está apuntando. Se lo está pensando mucho esa arti, eh. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Sí! ¡Buena, tío! Vale, es que uno está capturando. ¿Quién será el Wolverine? Yo creo que será el KV este. Y el Wolverine, al ser más rápido, habrá venido aquí a defender base. A ver, veremos. Hostia, es que cosa más tensa, ¿no? Parece mentira. Gente, ¿este ha hecho la partida aquí, al final? ¡Ay, que ganamos! Bueno, no, no. No, se ha puesto el otro. Por tiempo, no. Bueno, ahora es cuestión de que la artillería, de que la artillería, resetea, si resetea la artillería, hemos ganado ya. Por tiempo hemos ganado. ¡Vamos! ¿Ha disparado ya? ¿Ha reseteado ya? Creo que sí. ¿O no? No sé, no me he fijado. Estaba escribiendo, no me he fijado. 9, 8, 7. ¿Te da tiempo para cargarte otro? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! Pues casi, tío. Tío, tenéis que hacer un blind shoot. O sea, se ha venido a base para spotearlos, pero tenéis que hacer un blind shoot. Probar suerte, yo que sé, a veces sucede, tío. Tienes mucha suerte. Das a uno, aunque sea por la explosión. Aunque este Danke, al ser la artillería de esta francesa, no tiene mucha explosión, así que no... O sea, era muy difícil acertar realmente en ciego. Ha hecho bien. ¡Hombre! Recompensas, no me jodas. ¡Fuma! Mira, Franchu, te hablan de dos franceses. Mira esto. ¡Fantástico! Bueno, primera derrota. Muy bien. Mira, nada mal, eh. Mira, top en daño. ¡Madre mía! Y beneficios económicos, que siempre gusta. Vamos a llevarle ahora los binoculares y el tema este. Que siempre tengo muchísimos, por si acaso... Como siempre llevo muchos cazacarros. Mira, 11 en el depósito. ¿Y estos cuántos? Dos, no. Estos ya valen más pasta. Esto es más barecillo. Otro... Los binoculares son más caros y pues eso. Hay que dosificarlos un poco, que si no... Me acuerdo al principio cuando jugaba, cuando empecé a jugar. Que descubrí los equipamientos y que descubrí que los binoculares, el camuflaje y el kit de reparaciones ese... Se pueden quitar y poner. Y me entretenía siempre para ahorrar dinero, ¿no? Pues entretenía siempre a quitar los de estos del tanque en que lo llevaba y ponérselos a otro tanque. Y siempre hacía esto. Siempre quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Hasta que un día pues me harté y al final decidí pues comprarlo todo y para todos los tanques y ya está. Pero al principio, tío... Mi... Mi instinto catalán, ahorrador, rata, garrepa. Pues al final, al principio dio sus frutos. Y ahora sigo aquí con... No, a ver, todavía sigo haciendo tonterías de estas, ¿eh? Como lo de no usar consumibles, etcétera. Así que está bien, está bien. Seguir con las tradiciones siempre... Siempre gusta, hombre. Siempre interesa. Bueno, eso está más jodido porque estamos ahora en tier 7. Así que habrá que campear como unos desgraciados. Vamos a ponernos por ahí, por ejemplo. Y pues lo que salga le damos tiro. Y lo que no salga pues... Vamos a ponernos tiro. ¿Eh que sí, chicos? ¡Venga, amigos! Toma ya. Eso es... Es soviético eso, ¿eh? Es idioma rojo. Lenguaje rojo. Si alguien sabe, ¿qué pone? M, N, P, I... Bueno, no. No son las letras que... Del mismo alfabeto, pero hay que decir... No sé, tío. Algo grande. Oh, tiene un símbolo de exclamación. O sea, algo importante. ¡Vamos, para arriba! Todavía no está cargado al 100%, creo, esto, ¿eh? Estas texturas. Creo que no, ¿eh? Esta botella está un poco... No, no. Hay que cargarse más. Podemos ponerle, por cierto, el otro... Hay un camuflaje que también te daban cuando hacías la campaña. Y la completabas todas... O sea, completabas 10 misiones y te daban el tanque. Completabas después todas las misiones. Que eran 4 más, creo. O 5 más. Y te daban un camuflaje extra para ponerle al tanque. Que es solo exclusivo de este tanque. Del M10 de este. Podemos poner la siguiente batalla. ¡Ustias! ¿Os lo ha visto? ¿Os lo ha visto? ¡Madre mía! Está poligonado, tío. Le vamos a hacer... O sea, nos va a hacer rebote todo el rato. Porque es súper poligonado. No hay manera. Cuidado. ¿Le hemos hecho espoteo? A ver si lo pinto con los binoculares. No. Se habrá ido para atrás, posiblemente. Hostia, responde fatal, tío. No sé por qué. Creo que tengo ping o algo, eh. No me he fijado, pero tiene... Llega al máximo de visión. Y esto es tier 5, así que... No está nada mal. No me he fijado la visión que tenía el tanque. Pero creo que tenía el mismo que el del... Que el del Wolverine, creo. Pero ¿qué visión tiene el Wolverine? Madre mía. Tanta visión. Esos tanques suelen tener siempre... Además, siendo cazacarros, en estos tiers suelen tener 330, 240, 350... Pero no mucho más, eh. No sé. Ya me fijaré. Con los binoculares... Si un tanque tiene 350 de visión... Creo que un día lo mire. Con los binoculares y llevando de ventilación mejorada... Le llegas al máximo de visión. Solamente con binoculares no llegas al máximo de visión. Los 445 metros. Teniendo de base ese tanque... 350 metros de visión. Por si os interesa. Me acuerdo siempre de la ISU. Porque la ISU le ponía los binoculares. Y el tanque tiene 350 de visión. Y con los binoculares no le llegaba al máximo. Y luego le puse la ventilación para aumentar de todo. Y luego se le llegaba, evidentemente. Pero otro más. Como está moviéndose, no va a... O sea, va a fallar más. Ah, puta. ¡Oh! Tenemos otro señor. 367. Ojo porque ya ves que te quitan... O sea, tres tiros y te matan, eh. Es decir... Ojito, ojito. Hay que ir con cuidado. Estoy solo, tío. Estoy solo aquí. Ahora me doy cuenta. Puta, si se nos avalanchan esos dos... Habría que huir. Un poco. Aunque puede que me pinten ahora huyendo. Mierda. ¡Ah! Y es un poco de entorro, tío. Hostia, se nota el motor, eh. El Wolverine va más... Me suena que iba más... Tengo que recomprarlo de Wolverine también. Es uno de esos tanques. Hay que tener. Mira, ahora sí están cargadas todas las texturas. Vamos a decirle al tío este que se pide. Eh, eh, eh. Lo cede. ¡Huyamos, señores! Esta es la guerra. Se van a freír. Enteritos. Vayámonos a por el horizonte. ¡Vamos, chicos! Habría que hablar en francés, ¿no? Le fugito de horizonte en... No sé, no sé francés. Solo sé decir en francés que no sé francés. Je ne comprends pas. Ya está. Si dices je ne comprends pas, ya se entiende que no lo entiendes. Así que ya. Te dejan ya. No insisten más. Ya está. Es infalible. A ver si se pinta alguien. Se ha ido el tío. Mira, está aquí. Ha hecho caso de nuestra señal de... De advertencia. Fantástico. A ver si se pintan por ahí. Saliendo. No creo. Además el T67 tiene buen camuflaje. Es posible que no lo pintemos hasta que esté... Aquí. Aquí. Veremos. Es importante marcar aquí un punto de espoteo. Por si acaso... Para ver el panorama. Si vemos que alguien se... Aunque esto... Esta zona como hay muchas... Vamos a... Espera. Como hay muchos matorales no podemos ver a través. Esto es arriesgado porque puede que nos detecten. Pero... Lo importante aquí es pintar primero. Nuevamente. No pinta bien la partida para nada. De hecho todos están aquí amontogados. Y están a merced de... Yo supongo que los cazacarros... Snipers enemigos. Si... Claro. Si supiera que le está dando... Alguien le está dando tiros... A ver cuánta vida le van quitando. Si alguien le da. A alguien. Es decir, si... Si me doy cuenta que por aquí está disparando el T-67. Puede que vuelva a avanzar. Y me... Y me... Me ponga un poco así más agresivo. A saber que está en focus con esta gente de ciudad. Pero claro, no sé yo si ahora por ejemplo... Cuando estoy pensando en esto el tío está ya viniendo. ¿Sabes? Junto con el Cromwell. Además es el Cromwell-D. Que es el poderoso. Es el que todo el mundo dice que está más... Está más... Está más... Buen horror que el Cromwell normal. Así que... Poca broma. ¿Qué? Nada. Vamos a hacer un... Un stop. Un stop. Gracias. 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 Venga, va. A ver, esta es la buena. La tercera va a la vencida. Esto se aplica a la vida real, pero en World of Tanks sabéis que no siempre podéis aplicarlo, ¿eh? Es un poco complejo el asunto. Mira, y en esta tenemos un montón más de nuestros tanques. 3 M-10s en ambos equipos. Bueno Ehm 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 Me gusta ponerme por ahí Aunque realmente me gusta más con tanques Que tengan un poco de blindaje Y este como no tiene pues no sé Ay no he mirado la visión que tenía el tanque Creo que debe tener Bueno si llega al máximo tiene que tener 360 o más de visión Así que posiblemente tenga 360 Más no creo Es bastante poco probable El 25 El 67 creo que no tiene tanta ni mucho Tiene menos eh Creo Vamos chicos Let's win this Let's win this Joder Let's win This Oh my god Vamos chicos Uy aquí Ojo aquí que Que me pueden dar Ahora estamos todos motivados A ver es lo que gusta Aquí debería poderles dar Asomate Queréis salir Todos queréis salir Yo lo sé Cuestión de tiempo Agresivos los tíos Agresivos los tíos estos eh Además hay un montón de pesados aquí Donde nosotros Si quieren hacerlo bien Habría que avanzar Aunque bueno No sabemos lo que hay por ahí Tampoco Mira se pintó un KV-1 Un OI Este tío no se va a mover ¿Cierto? Se va a estar aquí un rato largo No Pues nada paciencia Ya sabes que con los cazacarros hay que ser paciente Y mantener la calma Tío que aburrimiento tío Que una acción Uh Tío este tío está loco Se ha avanzado demasiado A ver si ahora hace algún paso el P-43 Y decide avanzar también un poco Ya se puede meterle algún disparo Coño artillería que se pinta La Bishop Uh Porque tiene que estar cerquita No me gusta porque no estoy haciendo nada tío Y hay mucha gente aquí Puede que me vaya Me voy Nos retiramos Cambiamos de plano Que Vamos a ir a hacer el rodeo A ver si podemos Uy a ver si sale el leopard Ahora me pueden pintar Este es el problema No se si me ha pintado ya El leopard Habría que esperar ahora un momentillo Me gustaría venir por aquí Es que aquí tampoco Había el Skoda Que debe estar aquí arriba Y mira esto Es que mira esto Hay que parar esto Espera, espera, espera Espérate, espérate Espérate Me han pintado creo Huye Huye por tu vida Wolverine francés Wolverchute Wolverine ¿Cómo sería tío? ¿Cómo llaman Wolverine los franceses? Wolverine Oh la la Oh la la señor francés Je no comprende Oh, je entendí Y se va El señor francés Ya está Vale, aquí es plan de ponerse En una En un matorrado Ese es un buen matorrado Ese va a ser Mi matorrado Tenemos buena depresión Si nos metemos bien por aquí Creo que podemos dar Y hacer trabajo Otro fallo Tío, pero tenía buena dispersión El tanque Eh, he detectado a alguien La Panzer Selfie ¿Dónde? Coño, está aquí Fallado Vamos a aprovechar recarga Podemos aprovechar otro disparo Incluso Porque este tío Tiene el cañón tocho Creo ¿Veis? Y recarga En un tiempo largo Así que Este lo han pudido Porque tenemos El P-43 por ahí No, perdón Por ahí está El P-43 Joder, chaval Pues no me gusta Un pedo esto Pero si se pinta Por aquí En principio Esto Vale, tío Estaba un tiro Bueno, me hemos malo Ya está Este tío Si se pinta por aquí Ahora sí En principio Nuestros cazacarros Podrían lidiar con él Me estaba disparando explosivas El cabrón Y me ha entrado Tío Con un tiro De 185 Cabrón Vale Falta el M-4 El M-10 El Leopard Vale, esos tíos No deberían de avanzar En principio Si es que avanzan Puede que se vengan por aquí Pero a bien del KV-1 Y el Asu Que son tanques Bastante buenos Uy, el M-4 Está nada de vida También Y el Leopard Está ahí Se acaba de pintar A ver si sin moverme Puedo darle Tengo que moverme Ahora quiere asomar Para pintar las artillerías Supongo El KV-1S Tiene vida Vale Y aquí está el M-10 Miradlo Está aquí Oh Llega a tener más vida Y no lo contamos De momento Nos estamos tanqueando todo No es por nada Y con la tontería Estamos haciendo un montón de bajas Pero esto no es bueno Se nos acaba la vida Espérate que la artillería No me fío un pedo Vale, ya podemos avanzar Ahora sí No debería estar pintado todavía Vale, quedan tres Uno que Ostras Uno de los M-10 Es que no se ha pintado Otro que se ha pintado Por ahí Y el Abishow Que está Pues supongo que en base Sí o también Porque no tiene mucho sentido Hacer avanzar ese bicho Además es más lento Que un día sin pan Mira, el tío Este quiere hacer aquí La hermandad de acero Como se llame Vamos a decirle que sí Hola, hola, amigos Voy a hacer un metesaca Hola, amigos Oh, oh, oh ¿No me dan? No me dan Me han pintado, tío Claro, es que ¿Por qué me hayan pintado? No tengo sexto sentido ni nada No quiero exponerme Estoy a un tiro de cualquier tío De estos No me gusta un pelo esto ¿Quién tiene vida? Va, ese tío tiene vida El problema de ese tío Sí, ese tío debería avanzar Pero claro Lo podrían destruir, eh Oh, está ahí uno Uno está ahí El que está más movilizado Está ahí ¿Dónde está el otro, tío? ¿Me expongo? Vale, está aquí El Abishow está aquí ¿El otro dónde está? ¿Lo pinto? No lo pinto, eh Está ahí Vale Vale, no le puedo dar Muy bien Somos useless A ver si puedo darle al Bishop Boom Muy bien Lo destruyen Y ahora nos cargamos el Bishop O yo O la su O quien quiera que sea Ya está Bueno Lo dicho La tercera va la vencida No hemos hecho nada realmente Aunque parece que tengamos aquí Otro bajas Y oh La gran partida Victor, no sé qué No hemos hecho mucho Poco daño Algo de asistencia Y poca cosa más Importante el hecho De habernos reposicionado Yo creo Porque si no Bueno Pues Estas situaciones Donde a veces Pues Estás como demasiado parado Y ves que sois muchos Y dices Pero si no hago nada aquí ¿Qué hago aquí? No hago nada Pues mejor a veces reposicionarse Para Mira pues Para hacer aquí Estas ricas bajitas Que nunca viene mal Tú Mira el tío este 1800 Madre mía Yo con 200 Y estoy el cuarto En España Esto es nivel señores Mira esto Yo no entiendo Por qué estoy tan Tan arriba Bueno a ver Tan arriba Nos diferenciamos en 200 y pico puntos Es decir No sé si me explico Pero bueno Está bien Está bien Bueno muy bien Pues nada Mira al menos hemos hecho aquí Una partida Una victoria final La cosa esta Ya sabéis Los hermanos de armas I live I live Sorry Y Have Tío Have a nice day Me cago en tal No me deja ni hacer aquí Los saludos En fin Nada más Hasta aquí por el vídeo Del Wolverine francés Ay por cierto Espérate Vamos a Vamos a primero mirar Lo que es la Delección Ay 370 ¿Qué dices? De visión Tanta tío Y el Wolverine También tiene 370 Y el 367 340 de mierda 370 ¿En serio Wolverine? Joder Joder Como chutan ¿No estos bichos? Madre mía Es mucha visión En tier 5 Es muchísima visión Pero bueno Oye Mejor tú Y Lo que comentábamos Del Ay esto no Del Del camuflaje Solamente Puramente por Para que lo veáis Si es que no tal Es este de aquí Un camuflado que Le pone como más Aquí más cosilla Es lo que sube de ese tanque Solamente podéis ponerle Y quitarle a ese tanque Y pues bueno Pues esto parecen Las marcas de excelencia De los tanques Italianos Estos tanquecillos Vaya ves que así Todo va Del evento Más que nada Bien guapa Y nada más Hasta aquí Pues el video Seguía de estreno Y si todo funciona bien Puede que hagamos más De este estilo De estrenos Así que ya veremos A ver nada Nos vemos Hasta la próxima